¡Hola! ¿Cómo están? Espero que anden súper súper bien. Yo soy Lore y bienvenidas a mi canal. Conforme va pasando el tiempo, ciertas zonas de nuestro cuerpo se van manchando y se van haciendo como negras, como oscuras, como sería el caso de las axilas, la zona de la entrepierna o bikini y también el cuello. Esto pasa porque estas partes normalmente están en constante humedad, ya que estas zonas sudamos un poquito más. También va a depender de cómo tú trates estas partes, como por ejemplo en las axilas, si tú colocas un desodorante en spray y que contenga alcohol, normalmente se suele manchar. Igual que en la zona del bikini, el interior que uses, si es de lino o de seda o estos de encaje, normalmente hacen sudar un poquito más que los de alcodón, que no te hacen sudar mucho y es mejor que uses eso. También suele pasar que en la zona donde vivimos hay mucho calor o es una zona bastante húmeda. Es más que seguro que la piel se te va a comenzar a manchar, así que por eso hay que tratarla, hay que cuidarla. Y bueno, si tú ya tienes muy muy negro, hay tratamientos que te ayudan a aclarar con químicos y aparatos, normalmente lo hacen los dermatólogos o los cosmetólogos. O también hay recetas que son naturales, que te ayudan a aclarar, como es el jugo de limón, el pepino, con miel y glicerina. De hecho en YouTube hay muchos videos sobre eso. Y también existen productos en el mercado que te ayudan a aclarar, como es el caso del Teo Peeling Gel, que es de Milky Dress, es una marca coreana, ya saben que los coreanos no solo les gusta aclarar lo que es el rostro, sino también tener una belleza en el cuerpo. Así que encontré este producto, me pareció súper bueno, súper novedoso. Y quiero enseñarles, darles una reseña y adicional pues un demo de cómo yo uso. Yo en general lo uso solo para las axilas porque es donde tengo un poquito negro. La verdad es que yo no tengo tanto, también porque mi clima es seco acá, no es tan caluroso. Y también trato de cuidarme, de bañarme todos los días y también de usar desodorante en caso de las axilas, que sea seco, ya que así no me va a manchar esa zona. Así que bueno, viene un tubito de 50ml y sus componentes principales son la hoja de papaya, la hoja de manzana y jugo de limón. Ya saben que el limón siempre va a ser un aclarante. Y bueno, esto es un peeling gel, o sea un exfoliante que está especializado en remover malos olores, células muertas y adicionar, aclarar la zona oscura. Básicamente esas tres cosas hace. Yo lo recomiendo hacerlo dos veces a la semana si tienes muy, muy negro y tal vez lo intercalaría. O sea, por ejemplo, dos veces usar esto y en el medio de las dos veces pasarme un limón que eso también te va a ayudar a aclarar. Si tú tienes muy, muy negro. Porque resulta que el limón solo te ayuda a aclarar, pero no te ayuda a exfoliar y a sacar células muertas. A veces lo negro que tenemos es por la acumulación de células muertas que no exfoliamos, no lavamos bien. Y entre eso también la mezcla del resto del desodorante que pues obviamente nos aplicamos todos los días. La zona de las axilas es una zona bastante delicada. De hecho hay gente que no se puede ni siquiera depilar con cera ni con la máquina porque les duele mucho. Y lo mejor de todo es que esto no es graduloso, es como una cremita y tú te lo vas pasando. Bueno, ahora ustedes en el demo van a ver cómo yo me lo aplico, pero realmente no causa irritación en nada de esto. Si tú te lo vas a hacer pues te recomiendo que obviamente la axila esté depilada o rasurada, si en tal caso no puedes depilarte. Y lo hagas después de dos o tres días, depende, depende de tu piel. Hay gente que cuando se pasa la rasuradora pues queda como irritado, entonces no te recomiendo que lo hagas ahí, sino que esperes unos días para que esa irritación se vaya y puedas aplicar el producto. Ahora lo voy a probar para que ustedes vean cómo funciona este producto y lo tengan en cuenta. En la cajita de información les dejo donde yo compré, que es en Estados Unidos. Y si tú estás en Ecuador ya saben que también te dejo el link directo para que lo puedas comprar en la tienda de Ecuador. Ok, acá tenemos el producto y lo primero que vamos a hacer es colocar una generosa cantidad en la parte de los dedos para luego comenzar a masajear. Más o menos es esta cantidad y comenzaremos a masajear la zona. Esto es como un gel, como es piel gel, ya les dije. Y van a ver que inmediatamente comienza a retirar como células muertas, no sé si ustedes lo lleguen a ver, pero sí, esto es inmediato. Y comenzamos a masajear súper, súper bien para retirar todo lo negro. Una vez que ya esté listo o sientas que ya está, agarra un algodón que esté previamente mojado como húmedo o estos pañitos de bebé, o en tal caso una toalla húmeda y comenzaremos a retirar. Miren como sale negro. Como ven este es el resultado final, quedó súper más clarita la axila, quedó bastante bien. Si ustedes ven acá, pues acá todavía se ve un poco negro que no lo he puesto y acá más claro. Así que bueno, eso fue todo por este producto. Por cierto, tiene un aroma súper rico a chicle. Y les recomiendo, como les dije, dos veces a la semana para que tenga un efecto mucho más fuerte. Al menos si tú tienes bien negra la axila. Así que bueno, no te olvides en darle like al video, suscribirte si esta es la primera vez que ves. Y nos vemos en un siguiente video. Chao.